La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años. Los hechos se registraron durante el año 2022 en la vereda Costa Rica 1, zona rural de Pueblo Bello Cesar. De acuerdo con la información suministrada por el padre de la menor, el imputado, quien pertenece a la etnia arhuaca, al parecer abusó sexualmente de su nieta, aprovechando que en varias ocasiones quedó bajo su cuidado, asegurando además que la menor fue atada y sometida a los vejámenes. La captura del hoy procesado se produjo el pasado 30 de enero en un sector de la vereda Soplaviento de Pueblo Bello y estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, uniformados del Ejército y la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. Durante las audiencias, el procesado no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.